La cuarta cosa que necesitas para construir tu imperio es cuidar tu salud. Está bien, no es atractivo, pero necesitas ayuda. ¿Por qué? Necesitas energía para tu producción y resistencia, una mente clara, sin confusión ni depresión. Deja de enfocarte en tus asuntos internos. Dirige tu atención hacia afuera para ayudar a la gente, llevar tus productos y servicios al mundo y beneficiar a personas como yo al salir de tu propia cabeza. Es crucial que valores tu valía para que podamos intercambiar productos y ambos mejoremos juntos, ¿verdad? Por eso debemos cuidar nuestro cuerpo, atendiendo problemas como el sueño, el peso y otros. ¿Qué piensas de letargo? ¿Es una palabra real? Como tu letargo. Oye, ya te dije que nunca fui a la universidad, ¿vale? Invento palabras. Es lo que es. ¿Y cómo nos mantenemos jóvenes? Estoy por alcanzar el Upgrade 5.0, ¿vale? Será el próximo mes. ¿Cómo te mantienes joven? ¿Cómo desafías la edad? ¿Cómo revertimos? ¿Cómo vivimos más tiempo sanos y productivos para ayudar a los demás? A no estar todos viejos y decrépitos. Cuando tengas todo tu dinero, más te vale poder disfrutarlo, ¿verdad? Así que tienes que tener salud, ¿de acuerdo? Y vivir una vida más plena. Estas son las cuatro cosas que debes hacer para construir tu imperio. Y no estás multiplicando por 10. Si tienes salud, pero no dinero, es porque el dinero viene de estar bien y saludable. Entonces, si estás saludable, pero no eres rico, realmente estás saludable. No según la definición. No estás multiplicando por 10 si tu salud es 10 veces mejor, pero tu dinero no está bien. Tampoco lo estás haciendo si tus relaciones son excelentes, pero tu salud es terrible. ¿Verdad? Y nunca tendrás los tres si tu mentalidad no es la correcta. Ahí lo tienes. ¡Gracias! 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 Gracias.